Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos ya en Madrid, es el primer vídeo que me grabo aquí en Madrid Y es que voy a grabar otro vídeo más Este próximo martes, estamos a domingo Y la verdad es que vamos a hacer muchísimas cosas Y quiero grabaros este vídeo de hoy Me venía aquí con la dama de honor Larita, que la estoy viendo al fondo Que ahora también va a grabar vídeo en su canal Y nada, estamos en el apartamento, sacamos despertados, está un poco jadeo Pero como siempre, la verdad, en un día normal en mi vida En un apartamento ajeno Así que nada, estamos por aquí por Madrid Tengo que decir que me gusta un pelín más que Barcelona Lo siento a aquellos culés Y vamos a enseñaros que hacemos el día de hoy Y contaros un par de cositas Os dejo porque vamos a una cafetería Que tiene muy buena pinta Adiós Pues vamos a desayunar Que hemos llegado antes de que abrisen Hemos llegado antes de que abrisen ¿Y tú qué vas a hacer? Que voy a decir de qué Ah, editar el vídeo Que tengo que subir hoy Que es que no llegas casi, ¿eh? Sí, llego ¿Llegaremos o no llegaremos? Sí, claro Esperemos No me queda nada He venido súper poco a Madrid Súper guay Es que me gusta mucho Madrid, la verdad Pero hoy veremos más cosas que ayer Ayer estuvimos comiendo, básicamente Sí, nada de eso te ha pasado Os digo una curiosidad acerca de mí Bueno, de mí y de Lara Nos encanta ir a sitios así, cafeterías Que se le ocurren mucho, ¿vale? Y hemos ido a esta Que la hemos mirado por internet Y es una cafetería Que se llama Religion Specialty Coffee Y es de café de especialidad Entonces aquí ya se preparan café Pues eso Que está mejor preparado Con barista Entonces ya se puede ver En la pinta del café Que está bastante bueno Y yo definitivamente soy un gran fan del café Ya me lo sabéis Y me encanta Entonces estas cosas siempre son Un voto a favor Así que nada Hemos venido aquí a desayunar Hemos venido aquí a trabajar Que ya tiene que hacer un par de cosas Y os seguimos contando Vamos ya a comer Vamos a ir con una persona especial a comer Sí No se puede decir algo en el Lara Yo no la conozco en persona No la conoce la persona Yo por desgracia Sí que la conozco más Además hay un plan para comer bastante bueno Vamos a comer, obvio, burrito Que por cierto Ahí esperamos burritos Eso la Junta no lo sabe Que así nos atropellan Saber quién es Saber quién será Madre mía Y creo que me va a engañar A hacer cosas que a mí no me gustan Vale chicos mirad lo que me he cogido Y mirad con quién estoy Madre mía monzón Por favor Hago que decir a mis suscriptores Que te chaban de menos ya ¿Cómo estás chicos? Hace mucho tiempo que no veía a Sergio Ya tenía ganas de verle Le he traído a donde fuimos la primera vez Y eso Yo intento ser un poco más sano Mucha ilusión de verte tío Oye Ahora conoceremos más cosas Porque además Lo has cogido muy bien Lara Aquí Lara Mientras estamos hablando Bueno que te querrá hacer unas preguntas Acerca de las redes sociales De verdad ¿Te parece bien? ¿Querrás? Eso no me había dicho antes eh Bueno vale venga Está brutal Y bueno estaba aquí hablando con Guille Que es un tema que queremos hablar en este vídeo Y es Ahora que Guille se ha metido mucho en TikTok Que por cierto Aquí luego os dejo su TikTok Muchas gracias tío Claro tío joder Hablaremos después con Guille Que ahora se junta mucho con gente Que está en TikTok Que son muy grandes y tal Quiero hablar acerca de Si se puede llegar a vivir de esto Y cómo funciona Esta nueva red social Que para muchos también nos habrá pillado Por sorpresa Que en un año Ha revolucionado todo Así que nada Luego hablaremos con él Y le preguntaremos Pero bueno Así de primeras ¿Qué es lo que te enamora de TikTok? Que sea diferente a por ejemplo Insta o así A ver Personalmente lo que más me gusta Es la facilidad Que hay para crear vídeos O sea Una idea que se te puede ocurrir así O un baile O cualquier cosa Tienes la facilidad de grabar 15 segundos Subirlo Y a lo mejor Es súper padre que se venga viral Claro Y que te pille A lo mejor un millón de visitas Y es estar constantemente subiendo TikToks Hasta que tengas suerte De que O algún vídeo Lo pete Que bueno tío Además yo Consumo bastante TikTok Aunque no suba ninguno Me gusta verlo Porque No sé por qué tío El algoritmo que tiene de recomendar Lo hace de puta madre Como que te recomienda exactamente El tipo de baile El tipo de música El tipo de Totalmente De estructura del vídeo O sea es muy Muy zoa Claro hay una pregunta Que es muy importante También para si te vas a dedicar A subir vídeos de TikTok Y es ¿Cómo es la monetización? ¿Cómo se puede ganar la vida? Si es posible Así que es lo que quiero hablar En este vídeo de hoy Le va a hacer la prueba Eso está muy bien Eso tengo que decirlo Sí, sí Es la primera vez Sergio Con el que pruebas eso Sergio va a ser la primera persona Con el que pruebas eso ¿Algún lado positivo? Nunca No, es un pinchadito ¿No la tienes? Sake ¿Cómo que Sake? Sake Sake es mi firma de graffiti Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo Sake Albert ¿Te moló mi firma de Sake? El hecho de que estén torcidas Es para algo Es que antes estaban bien Torcidas Pero bien Lo que pasa es que Las desmontabas Para hacer la foto Y Que vale Con el dedo Es súper rápido Vale No todo Tío ¿No? No tío O sea es bastante cómodo Me gusta Este formato es rollo Es rollo entrevista Pero Pero con COVID Entrevista de un metro Sí ¿Estás preparado Para las preguntas Que te quiero hacer? Sí He preparado Una serie de preguntas Bastante duras ¿Eh? Cualquier cosa ¿Sí? Sí Vale Primero de todo Este es Guille Guille Monzón Bueno Cuando te preguntas A la gente Y te dicen A qué te dedicas Tú dices Tik Toker Dices Youtuber ¿Qué dices? En generar un poco Lo que es el influencer ¿No? En generar un poco Lo que es alguien Que se dedica A las redes sociales Que está muy metido A las redes sociales Empecé en Youtube Sobre todo Dándole más caña A crecer Después fue en Instagram Y hace nada Hace dos meses Dos o tres meses Me metía a Tik Tok Y si es verdad Que ahora mismo Le estoy dando mucha caña A Tik Tok Y además Me invitaron aquí Y Nico Nico 20 Y Álvaro Suárez Me invitaron aquí al local Y la gente es súper maja Y puedo crear mucho contenido Con ellos Así que me motiva mucho El tema de Tik Tok Esto hace un año Es que era impensable Y no hay un existente O sea ¿Cómo ha sido ese recorrido De Tik Tok? O sea ¿Hace cuánto nace? ¿Por qué nace? ¿Por qué crees que ha tenido éxito? O sea ¿De dónde sale todo esto? No sé muy bien Cuándo salió Tik Tok Empezó un poco por Musical.ly ¿No? Sí Creo que la primera transición De que lo compró Tik Tok A Musical.ly Exact Y a partir de ahí Lo ganó un poco Exactamente Musical.ly lo estaba pegando Creo que Musical.ly No se podía monetizar Pero sé que lo estaba pegando Sé que había muchísima gente Con millones de seguidores Y después se hizo una transición A Tik Tok Y claro Ves como poco a poco Niñas Que están haciendo bailecitos Pasan a ser ultra famosas Como Addison Rae Como Charly D'Amelio Que son las más famosas De Tik Tok Sí Es más alejante Y eso Pasan de ser niñas De colegio A celebridades Celebridades Y tanto de paga Como económicamente Exactamente Entonces Claro Y esto ha sido más En este año Que ahora ya la gente Le da más importancia A Tik Tok La gente empieza a entender Que es un trabajo Que se puede ganar Dinero con ello Pero cuando hablas De que se puede ganar la vida Se puede ganar muy bien la vida No se puede ganar Cuando tú y yo Venimos de la época De Instagram Bueno De la época no De la parte de Instagram Y Youtube Al final puedes ganar Por visitas O puedes ganar Por patrocinios Sponsors y tal Tik Tok ¿Cómo funciona? Ya Mira Mi manera de ver Tik Tok Bueno Me ha dicho Albert ¿Cómo era? 12 euros? 12 euros por millón de visitas Vale Está muy mal En Tik Tok Como existe Esa gran facilidad Para conseguir visitas Y que un vídeo se haga viral Pagan alrededor de 12 euros Por un millón de visitas Por cada millón de visitas Y eso en Youtube Es como impensable O sea Por un millón de visitas ¿Cuánto te deberían pagar? Entre 700 y hasta 12 euros ¿Y por qué crees que funciona Mucho la plataforma? ¿Por qué crees que ha pegado Se petardazo en apenas un año? Bueno Sobre todo por la facilidad Que tiene de De pillar visitas Yo creo Al fin y al cabo Ya no solo por el tema negocio Y por el tema dinero Y tal Yo creo que a todo el mundo Le encanta el tema De pillar visitas De tener seguidores De ser un influencer Yo creo que es algo que Ya no solo como trabajo Pero sino que es algo muy Que se ha vuelto muy de moda Se ha puesto muy de moda ¿No? Ser un influencer Que te reconozcan por la calle Y tal Y que hay una plataforma Que te dé esa facilidad Y que no tengas que estar Como tú y yo en Youtube Que estuvimos ¿Cuánto? Trabajando Sí, un año Dos años Para que pilláramos visitas Claro Pues Tik Tok Te da la facilidad De En cuestión de meses O sea Nico Nico 20 En Nico 20 Nada Si lo lo conozcáis Es un amigo de Guille Que Empezó a cenar en Tik Tok Que fue en la cuarentena Y ahora mismo Tiene 1,6 millones de seguidores ¿Cómo pillas? En menos de un año 1,6 millones de seguidores Es que Antes que seas Dietrich Ribot O El Mamán Paul O algo así ¿Cuánto? O sea La monetización que estamos hablando Era un millón de reproducciones En Tik Tok Son 12 euros Exactamente Que eso por ejemplo En Youtube Es muchísimo más Exactamente Que incluso los Youtubers Aún siendo muchísimo más Aún se quejan de que es bastante poco Total O sea Entonces Un Tik Tok Que se puede ganar la vida Sí Sí, sí Yo intento verlo de esta manera Yo intento verlo como que Tik Tok A mí Tik Tok No me parece una plataforma estable Ya Quiero decir Que los seguidores que tienes en Tik Tok No me parecen tan fieles Como a lo mejor los que tú y yo Tenemos en Instagram O que tenemos en Youtube O sea En Instagram En Youtube Enseñamos nuestra vida privada Literalmente O sea Lo que hacemos Cuando nos despertamos Por Stories O en un vídeo de Youtube Que grabamos un blog De nuestras comidas De hoy voy a ir de compras Con tal Enseñamos nuestra vida privada Entonces la gente Es como que se vuelve nuestros amigos Y hay una Hay más conexión con los seguidores Pero Tik Tok A mí me parece una plataforma Súper inestable No me parece No construya relaciones Exactamente Claro Exactamente Entonces Mi manera de verlo Es en Tik Tok Tik Tok Te da la oportunidad De coger muchos seguidores De manera muy rápida Vale El objetivo Al menos mi objetivo Es conseguir pasar Esos seguidores A Instagram O a Youtube Para que me conozcan más Pero yo no creo Que me puedan conocer Por Tik Tok Al final Al fin y al cabo En Tik Tok Estoy dando una imagen De guapera De modelo Sin camiseta Y tal Y quiero que me conozcan más Por como soy En Instagram En Youtube Sobre todo en Youtube Que enseña más mi vida Y soy más personaje Y tal Más como tú me conoces a mí Pues así es como Me gustaría que me conocieran Para crear más relación Entonces Una vez hagas creado Esa relación Es donde viene el término Influencer Claro Cuando has creado Esa relación Puedes empezar A llamarte influencer Porque eres capaz De influir a esas personas Con las que has creado Una relación Para que compren Entonces En cuanto al tema De monetización Ahí es cuando vienen Las marcas Y una marca Intenta colaborar contigo Para promocir su producto Y que te lo compren Tus seguidores Tú ya Tienes un acuerdo Con ellos Digámoslo así Tú les creas contenido Y ellos te apoyan A base de Compraciones Claro Ha quedado claro Creo que a todo el mundo Ha quedado claro Puedes ganarte la vida de TikTok Sí Pero también Yo lo que recomiendo Es hacer una estrategia En redes sociales Algo inteligente En la cual tú puedas No solo depender De la necesidad de TikTok O de colaboraciones Exactamente Tener varias formas De monetización Exacto Si no que puedas Llevarlo a Instagram O a YouTube Y además el tema De ser multiplataforma Siempre he visto una ventaja Bueno y ahora Para acabar ya Con mi última pregunta Yo quiero ser TikToker Guille ¿Qué tengo que hacer Para poder llegarle Para el TikTok? Vale Yo creo que es un poco Intentar encontrar Tu nicho Bueno al fin y al cabo Como YouTube O como Instagram Tú que te mueves más Por tema de empresas De un adolescente Que intenta mover el mundo Pues intentar encontrar Un poco tu nicho Yo por ejemplo He tirado más Al tema de tío guapete Que hace bailes Y tal O vídeos algo De comedia Un poco de mi vida Pero intenta moverlo tú A un tipo de contenido Por ejemplo Por ejemplo Algo que está pegando mucho Es reutilizar clips De YouTube O reutilizar clips De Instagram ¿Qué hagas tú? Por ejemplo Tus podcasts De esto Puedes coger un trozo Y subirlo Y subirlo a TikTok ¿Qué bueno? ¿Se está pegando fuerte? Sí, sí Pues nada Así que Oye Pues eso Señora Me ha gustado muchas preguntas Me ha gustado muchas respuestas Lara, me explicas esto No ¿Me explicas esto? ¿No te gusta, mi amor? ¿Hay una excusa? No, no puedes probarlo, Lara El tío está vaclando ¿Por qué? El tío está hecho hace 3 horas Oye Nos vemos mañana Nos vemos mañana No, no, no Fijaos chicos Cómo se pone Cuando se pone a comer En fin Chicos, estamos en Icono Madrid Un sitio de experiencias Que esto vamos En Zaragoza Ni me lo imagino Mirad Es que tirar, eh ¿Te vas a tirar? Me va a tirar Yo me va a tirar De cabeza, eh Tírate, yo me tiraré ¿Te se hacía así? Sí, sí, el tío de cabeza me ha tirado, eh ¿Qué tal? ¿Puedes nadar? ¿Cómo es de profundo? ¡Qué guay! ¡Sergio, me estoy ahogando! ¡Lara! Mi amor, que también te ramos Mi amor, que también te ramos ¡Suscríbete!